Podrugada Esta noche, yo te rompo tuoi trip Te voy a hacer tocar Oh 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 Hasta que te vengas 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 Baby actívate, esta noche yo te rompo eloi trip Te hago pujar, hasta que te vengas Hasta que te vengas Hasta que te vengas Te pongo de perrito, te jalo el pelo Pero no estoy pa' amores, no me des celos Contigo siempre quiero chingar No te hagas el menú, pero te quiero cenar Si tú me das el top beat, yo le doy palo Yo con ninguno me igualo Y tú estás pa' mí, mucha leche te regalo En el que es un mami, hoy en la noche voy a En la noche, yo te rompo Todos los top beats Te voy a hacer tocar Oh, oh, oh Hasta que te vengas Hasta que te vengas Hasta que te vengas Hasta que te vengas Que rico tienes el top beat, yo quiero comértelo Debajo de tu ropa interior, yo quiero vértelo Y si tú me permites el amor, voy a metértelo Y en todas las poses, yo voy a dártelo Dime si tú quieres que ese top beat sea mío Pa' que escondas a mi bicho, que es un bandido Mami, a ti te gusta lo prohibido Vamos a comernos al escondido En la noche yo te rompo y te hago venir Tu cuerpo no sonrío, pero igual le va a salir Te gusta estar conmigo porque te hago vivir Y otro no dice lo mismo, ¿qué te hago sentir? En la noche, yo te rompo Todos los top beats Te voy a hacer tocar Oh, oh, oh Hasta que te vengas Hasta que te vengas Hasta que te vengas Hasta que te, hasta que te, hasta que te Hasta que te vengas Hasta que te vengas Hasta que te vengas